¿Para qué sufrir si no hace falta? ¿Para qué hacer frío si el mundo nos hace sentir en casa? ¿Para qué dejar que todo muera? Sé que entre tú y yo nos hizo ver tan bello todo Nunca imaginé que me casaría sin papeles Nunca imaginé que después de un tiempo acabaría sin paredes La casa que vimos nacer Nos besos que dijeron adiós Las noches llenas de comer Grabando estas canciones hasta el amanecer ¿Para qué sufrir si no hace falta? ¿Para qué tirar nuestras cartas y fotografías? ¿Para qué olvidar que antes de todos nuestros besos Fuimos como hermanos, fuimos como amigos con hechos Nunca imaginé que me casaría sin papeles Nunca imaginé, nunca sabré convencer que fueras más feliz Te lo juro, tenías que buscarte tú Tenía que salvarme yo Teníamos que dejarlo ser E invento esta canción en el atardecer Dueños de la noche fuimos Aquí hicimos bien Cómo nos perdimos Cómo dividimos Las dos sin saber por qué Dueños de la noche fuimos Dueños de la noche fuimos La hicimos bien Todos se lo vimos Cómo lo vivimos Fuimos locos sin poder volver Locos sin poder volver Cómo lo vivimos 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 Cómo lo vivimos